Pues aquí tengo una, que lo voy a hacer ahí, con un pequeño video de cómo hacer una encilícola a la IACI, pues esta ya lleva unos cuantos días. Mira, yo le he hecho la foto que podía, aquí está, pero claro, yo le he hecho así, desde aquí. Yo le he hecho así. Pero bueno, la voy a mirar ya. Es que el bicho ya crida la atención. Y la voy a entrar al tu blog, y claro, ve ya. Y digo, hostia, y tan que huex. Sí, 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 aquí no hay...